¡Muchas diversión, amor! ¡Es que hay vizaje! ¡Vamos, diviértete! ¡Ve que te diviertas! ¡Yeah! ¡Trabajo de pie! ¡No hay vizaje! ¡De la casa! ¡Come on, boy! ¡Nice! ¡Ris! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡La respuesta! ¡Es caro, diviértete! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Yeah! ¡Come on, vien! ¿Quién dijo que las niñas no bailan? ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Garne! ¡Vamos! ¡Aplausos!